Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien, hoy tenemos noticias de cómo son las armas ya, las escopetas que te van a poner más lento pero antes te voy a invitar a este evento, este evento se va a dar el próximo viernes el 22 y acá Pinceladas su servidor va a estar jugando con otros youtubers y gente de Pixonic haciendo equipo en unos como especie de versus batallas ahí personalizadas y luego vamos a ir al servidor a jugar con la gente en el servidor ok, también van a haber algunas filtraciones oficiales del equipo de Pixonic y van a ver algún tipo de respuestas a la comunidad de preguntas así que el evento va a estar súper chévere, yo los invito porque vamos a estar acá activos voy a tratar de ese día pues grabar la batalla o si me da chance algún directo bueno, ahí vemos que se hace ese día para compartir con ustedes y vámonos con las noticias, joder, las noticias están picantes pican y se extienden este drone promete ser una solución va a venir a frenar como quien dice a los que son metamancos de las armas que te ciegan si, ya saben cuáles son esas armas que te ciegan y no te dejan disparar bueno, este drone cuando te ciegan al parecer te va a dar sigilo si, acá más o menos está la explicación en inglés y me parece bien pero vamos a hacer, vamos a hacer, tú sabes quién va a tener ese drone al principio cómo se va a conseguir solamente en el pase de batalla solamente en algún evento eso es lo que no sé así que yo en lo personal no lo veo como una solución y vuelvo y le digo a Pixonic joder, esas armas están bien que te ciegan pero no que te ciegan tan rápido y tan continuamente y que también hagan tanto daño al mismo tiempo por eso es que la gente manca lo está usando hasta en el luchador hasta en el luchador y en el menos la gente lo está usando simplemente para tener ventaja a mí en lo personal esto no me parece una solución pero me parece que es un paso ojalá que no saquen más armas así pero me parece que es un paso hacia adelante ok, armas nuevas pero para quién van a ser estas armas van a ser armas para titán anclaje alfa y anclaje beta son armas que van a ser de tipo energía van a ser unas escopetas que sueltan unas bolas y estas bolas cuando impactan con el enemigo lo van a volver más lento prácticamente te van a paralizar un pelo allí es lo que está de moda ya sabemos que pasa en el juego te paralizan, te suprimen bueno, todos los efectos negativos y esto me parece pues es una escopeta ya te voy a mostrar, ojo un video para que veas cómo funciona pero me parece que las escopetas estas de 500 metros es un absurdo una escopeta de 500 metros es un absurdo ya sabemos que todas las escopetas del juego que han sido de 500 metros han sido balanceadas así que bueno llega avisada no mata soldados me gusta su diseño mil puntos ya te voy a mostrar el video para que te lo vaciles y veas cómo es estas son las anclajes alfa fíjate que lanza como unas bolas y esas bolas van a frenar un poco van a paralizar un poco volver lento al enemigo déjame tu opinión de esto qué piensas bueno, yo pensé que iban a ser escopetas distintas así que no sé si en el Minos vaya a funcionar estas escopetas no sé qué tanto daño vaya a ser en realidad pero estas son las anclajes beta fíjate cómo funcionan no sé a mí me parece que el Minos funciona muy bien con escopetas o con Cinder las que ya tenemos así que no sé qué tan bueno vaya a ser cambiar porque fíjate que se dispersan mucho y lo malo de dispersarse es que vuelvo y te digo lo malo de la dispersión de las armas de 500 metros es que siempre son tocadas en algún balance y es lo que a mí me preocupa pero bueno ya sabemos que esto va a salir al juego y hay que probarlo cuando salga el servidor me parece que la animación me parece como si fuese una viper que lanza bolitas pero bueno esto supuestamente es una escopeta lanza sus escopetazos muy lentos no sé qué tan preciso vaya a ser o sea las veo lentas con enemigos hoy en día que están aquí están allá están allá y aparte de todo el lag está aquí está allá y no te deja disparar así que no sé no lo veo como que muy muy convincente esto va a salir y también ojo va a salir este titán próximamente no en este tercer me parece que no va a salir pero sí que sí va a venir con esas escopetas más adelante es el nuevo titán que va a tener al parecer dos anclajes beta y un alfa al parecer pero no me sorprendería que todo sea anclaje alfa porque tiene que ser un titán fuerte si no no va a poder luchar contra un luchador o contra un minos las cosas como son déjame tu opinión acerca de esto que es lo nuevo y vamos con más noticias ojo que vienen más noticias y es esto va a venir una especie de torreta al parecer si una una torreta que te va a dar inmunidad si te va a dar cuando la apliques se puede aplicar en la mantis o en la nueva en la line no sé qué bajan la que es nueva de soporte vas a poder aplicar esa habilidad y te va a quitar al parecer la ceguez de las armas de titán si y te va a quitar también el pulso electromagnético está sonando unas unas sirenas porque creo que hay como una emergencia por allá de fondo no sé de qué va pero bueno les digo por si se escucha y prácticamente te va a proteger de algunos efectos negativos me parece bien ojo esto me parece bien porque yo en lo personal estoy mamado de los que te paralizan te lanzan pulso electromagnético te ciegan de verdad que son son habilidades que efectos negativos no sé qué qué pasa es eso son cosas que yo no le veo mucho sentido o sea que te paralizan tal vez pero eso de que te ciegan a cada instante no no es lo mío si no no es una habilidad competitiva según pinceladas bueno gente espero que la sigas pasando muy bien se les quede un montón paz y amor para todo el mundo y se me cuidan un montón bye bye